los diputados federales se están preparando para el regreso a las actividades para el inicio del periodo ordinario de sesiones ya en el mes de septiembre la próxima semana y se están llevando a cabo pues las reuniones que se llaman reuniones plenarias en que de qué tratan las reuniones plenarias bueno básicamente es su plan de trabajo se reúnen platican entre ellos y dicen bueno creemos que ahora es tiempo de presentar tal iniciativa o tal trascendió el día de ayer una intervención del diputado Oscar Chávez del PT diputado federal quien propuso a sus compañeros del PT pues que ya es momento que los diputados federales regulen a los medios de comunicación pero vamos a esperar a ver este finalmente las reacciones que hay sobre el tema si tenemos el audio a ver parece que ya lo tenemos vamos a intentarlo lo escuchamos entonces luego traemos nuestra agenda de medios de comunicación no estaba cargado no regulamos a los medios de comunicación se van a convertir en el instrumento fundamental de la derecha en el 21 y en el 24 solamente ganamos las elecciones pero no hemos desmantelado no hemos desmantelado los poderes fácticos no los hemos regulado ahí nosotros tenemos una propuesta que haremos y tenemos el tema de tomarle la palabra al señor presidente en el banco de méxico que considere el objetivo crecimiento nosotros presentamos el año pasado una iniciativa sobre este tema y finalmente bueno pues ahí la intención de regular a los medios de comunicación que desde el punto de vista del diputado del PT pues se van a convertir o nos vamos a convertir no en la en los instrumentos de la oposición y la cuarta transformación ganó el gobierno dice pero no han terminado de desmantelar los poderes fácticos a qué van en la cuarta transformación es pregunta es pregunta a qué van o de qué van o de qué se trata porque y digo de qué se trata porque después salieron en un tweet a desmentir lo que ya escuchamos dijo perfectamente el grupo parlamentario del PT aclara que regular medios de comunicación no forma parte de nuestra agenda legislativa y menos de la cuarta transformación o sea entonces si estamos escuchando a un legislador que lo tuvieron que callar y decirle a ver a ver a ver luego hablamos de ese tema porque lo tenemos que hablar en privado de qué estamos hablando luego sale la secretaría de gobernación en un tweet digamos o de lo que escriben si es que puede haber un tono la intención o las palabras como le queramos decir dice no es intención fíjense no es intención del gobierno de méxico limitar en forma alguna la libertad de expresión que se ejerce en los medios de comunicación lo expresado por el diputado óscar gonzález dice óscar chava óscar gonzález del PT es su posición legislativa si nada más que el diputado del PT óscar gonzález de óscar gonzález pertenece a la bancada que es aliada de morena no entonces este ya estuvo bien ya estuvo ya estuvo bien de la diatriba ya estuvo bien ahora sí porque hemos aguantado un año en el que como digo una cosa digo otra a todos niveles desde el presidente para abajo entonces ya estuvo bien lo que quieren decir es lo que quieren decir punto tengan tengan la postura adecuada de aceptar y reconocer que lo que dicen y piensan y expresan es lo que quieren y piensan hacer y están haciendo no entonces si la apuesta es ir contra los medios de comunicación venga pues de alguna manera se esperaba no sobre esto se le preguntó en la mañana el presidente lópez obrador en la matutina señor presidente a ver el PT se está organizando para desarticular a los regular a los medios de comunicación son sus aliados políticos acaba de salir carlos de mola de televisa y hay una sensación una acusación un señalamiento de que desde el gobierno de su gobierno está viendo instrucciones a medios de comunicación para que algunos periodistas porque ya van varios no dejen sus posiciones para que entren otros periodistas esto fue lo que respondió el presidente aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de televisa de lópez de mola para que quede claro no es cierto este lo quiero dejar así de manifiesto nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico al dueño de una estación de radio de televisión que censure a un periodista no sólo eso ni siquiera este le hemos pedido como se dice coloquialmente frías a nadie en medios de comunicación porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores lo que diga mi dedito nada este que quede esto totalmente claro no somos iguales nosotros tenemos principios tenemos ideales bueno pues ya se sabrá no por lo pronto van surgiendo y acá lo que nos queda es adaptar cabos para saber si efectivamente pues hay esta postura como dice el presidente que defiende a capa y espada de negar que tengan algo que ver o como en el caso de los diputados del pt aliados de la corriente política del presidente si dicen lo que dicen y después niegan que dijeron lo que si dijeron porque ahí están las pruebas no 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 no